...en la mano que digo el decreto supremo de los 4.11.10 que fue aprobado en el Perú año 2017 en el año 2011 este es el instrumento legal que reje todos los planes de justificación ya dice el artículo 50, que la solicitud de cambio de justificación no solamente afecta el preto sino que tiene que ser adjunto con todos los precios habitantes lo que como se ha producido, yo no sé cómo el gerente de obras públicas ha pasado también la solicitud de cambio de justificación debe ser competente el registro público debe tener que ser el segundo la ignorancia es más grande que lo que debería hacer el consejo es desactivar el departamento legal, desactivar el departamento de obras públicas porque la ignorancia de los regidores es más grande que los técnicos y los especialistas que hay en ICA, no están capacitados los regidores para pedir los papeles el desagüe principal de ICA pasa por la asociación, en la habilitación urbana hay tres pozos disponibles, el ingeniero Lu no sé qué piensa porque lee unas normas que no se aplican a... tal vez porque no hay un plan de ordenamiento territorial hay de todo, lo que pasa es que la municipalidad de ICA lo tiene atrasado de 3 años de 10 años, no lo ha actualizado hace 12 años ustedes han cumplido con todos los requisitos con todos los requisitos, si no, no hubiera pasado por obras públicas no hubiera pasado por el departamento legal entonces ellos saben más que los especialistas entonces para qué tienen departamento legal, para qué tienen obras públicas, para qué tienen por ahí pasa la calle principal de Acomayo, pasa la calle principal de Putervo la ignorancia es más grande que la ley el consejo debería desactivar el departamento de obras públicas y debería desactivar porque a este expediente no le falta ningún documento lo que le falta al municipio es plata para sacar 40 copias pero la asociación de agricultores en Parcona ha cumplido con todo tanto es así que este cambio de uso está inscrito en registros públicos con todas las prerrogativas de ley ¿Cuál es la mirada que tiene ahora? La mirada ninguna, me da pena escucharlos con tanta ignorancia a los regidores ya más no puedo hacer nosotros queremos ampliar la zona de ICA por ahí hay que romper todo el terreno para hacer la continuación de la calle 7 hay que hacer la continuación de Cutervo hay que abrir todito el terreno para poner la nueva red de agua de desagüe porque sí existe una red de desagüe y la asociación tiene tres pozos que Mapica está pidiendo que se los demos o sea, yo no sé qué está ¿No habría necesidad de poder? No hay necesidad de pedirle permiso a nadie esa urbanización tiene tres pozos esa urbanización tiene su luz propia ¿Ahora sí me lo van a llevar en sesión extraordinaria? No sé, que lo lleven a cualquier sesión extraordinaria ¿No desconocen el proyecto que han visto? No desconocen, ni siquiera han visto el expediente porque Ketty Miranda lo ha entregado ayer entonces, ¿qué pueden haber estudiado? Yo no tengo la culpa de que Ketty Miranda tenga un expediente durante dos meses y medio guardado en su escritorio ¿Cuál es el perjuicio? El perjuicio es la inversión de 40 millones de dólares en una urbanización para ICA donde gratis le iban a hacer la prolongación de Cutervo gratis le van a hacer la prolongación de la calle 7 gratis le van a hacer el cambio de desagües ¿Qué más quiere ICA? ¿Y cuántas viviendas se van a poner? Dos mil viviendas no importa las viviendas cuánto se hacen pero están abriendo toda la red gratis o sea, la urbanización está haciendo todo gratis para ICA ¿Usted considera algo detrás de todo esto? Yo no sé qué intereses tienen para mí la ignorancia es más grande que el de esto tú no guardas un expediente durante un año lo guardan tres meses los regidores y lo entregan pues faltando 24 horas por supuesto los otros regidores no saben dónde están parados ¿Los regidores están actualizando el proyecto? toditos los regidores, toditos se están autorizando a alguien que debe tener algún interés ¿Cree usted que se le hubieran dado a tiempo? No sé, yo ya yo no sé hace dos años que venimos trabajando en este expediente para que lo entreguen 24 horas antes y lo consideren que lo manden a una comisión cuando usted quiere resolver un problema lo aprueba y cuando no quiere lo manda a comisión ¿No hay voluntad? No, no hay voluntad no hay voluntad del desarrollo de ICA ¿Habrá una presión social de Paz de Vente? No hay ninguna presión yo no tengo ninguna presión No, pero en este caso usted viene como representante Esto se aprueba de todas maneras lo quieran o no lo quieran porque es el desarrollo de ICA ¿Está desesperado usted? Bueno, de la ignorancia cualquiera del desconocimiento de la ley cualquiera porque el aplicar la jefa de obras públicas ha explicado que todo está conforme a ley el departamento legal todo lo ha aprobado ¿Qué papeles pueden faltar? ¿Por la ignorancia de los regidores? Yo no sé desconocimiento desconocimiento de todo esto lo ha actuado ¿Va a abandonar todo usted? Yo no voy a abandonar nunca he abandonado un pleito ¿Va a persistir y vencer? Por supuesto ellos van a tener que regresar el expediente hay que pasarle 280 papeles más un año más de trabajo es todo lo que hay que hacer o sea se les va a absolver todas las preguntas que quieran yo no puedo parar esto ¿No? Esto tiene que continuar no vamos a parar porque falta un papel ellos tomarán conocimiento y se darán cuenta de lo que lo que están haciendo es retrasando el desarrollo de la ampliación de Ica usted sale de Ica se tiene que ir por Santo Domingo la calle está mala se tiene que ir por la carretera antigua saliendo por Cuterbo está destrozada esa carretera la va a hacer la urbanización el borde del río lo va a arreglar la prolongación de Cuterbo la estamos arreglando gratis la prolongación de calle 7 la están abriendo gratis Cuterbo se va a tapar ya más no puede hacer hay que esperar